Hola a todos, este video va a ser más que nada informativo pues bueno, creo que ya todos sabemos lo que está pasando en Perú muchas provincias han sido declaradas en emergencia y esto es a raíz de los huayos que están sucediendo en cada uno de estos lugares creo que ya está por demás decirles que si pueden ayudar, háganlo hay mucha gente que lo necesita ya hay muchas formas de hacerlo dejaré toda la información en la descripción de este video y nada, algo que estoy viendo en los comentarios es que no estemos diciendo tú por qué no donas esto o tú porque tienes una empresa o tú que tienes una empresa deberías donar tal cosa yo creo que eso queda ya en uno mismo no deberíamos estar publicando qué es lo que donamos o qué es lo que no donamos como ya todos sabrán, este canal trata de compartir experiencias de actividades, de eventos, de viajes creo que es más que obvio que esta semana no habrá video solamente estará este de aquí la siguiente semana probablemente igual será un video algo sencillo o quizás lo de Warmey que me falta subir un día más y nada, hablando de Warmey es muy trágico lo que está pasando ver un lugar que has visitado hace una semana así ahora ver que está completamente hundado y que muchas personas han perdido todo si te pone a reflexionar en fin, también supongo que ustedes han visitado otros lugares del Perú y ver que ese lugar hermoso esa foto que te has tomado hoy en día prácticamente está destruido es muy lamentable pues nada, sé que más adelante va a venir una etapa de reconstrucción y justamente ese segundo punto quería tocar yo soy de las personas que piensan que cualquier cosa que te pase ya sea bueno o malo siempre hay que sacarle lo positivo o una reflexión de estas cosas y esto lo digo ya que esto probablemente pueda pasar de acá a un mes o unas semanas pero el próximo año de nuevo va a venir este fenómeno natural y hay que estar preparados y hagamos que todo esto que está pasando sea un punto de cambio lo digo básicamente porque hay muchas cosas que puedo mejorar por ejemplo, uno de estos puntos es no botar basura en los ríos cuando he estado en Churín quizás lo pueden ver en mi video si lo han visto lo recordarán grabé una parte donde vi mucha basura en un río y bueno, eso es algo malo, ¿no? el segundo punto es que tengamos un poco más de responsabilidad de elegir nuestras autoridades ya que el actual alcalde fue elegido con esta famosa frase que dice roba pero hace obra y vemos que hoy en día algunas de sus obras están siendo destruidas por estos huaicos cosa que no es culpa de la ingeniería sino que estuvo mal hecho en sí otra cosa que podemos hacer es tomar conciencia y desde ahora no estar desperdiciando el agua tener reserva de alimentos y agua para estos casos de emergencia y no estar agotando todos los recursos en los supermercados porque imagino que hay otra gente que sí lo necesita de verdad ya que esto de los huaicos nos afecta de forma directa o indirecta en mi caso me está afectando de forma indirecta la única consecuencia que yo estoy sufriendo es el corte de agua cosa que no lo veo tan crítico a comparación de otras personas que sí lo están perdiendo todo pero nada, tener un día o dos días o tres días sin agua no se compara a haberlo perdido todo así que espero que parte de esa agua que compraron en los supermercados también haya sido destinado para donaciones pero nada, en fin, esas son algunas cosas que podemos mejorar hay muchas otras cosas que podemos hacer pero nada, espero que se encuentren bien y nos vemos en un siguiente video ¡Gracias!